Todo va a estar bien, solo falta que lo creas Pues Dios te dará las fuerzas pa' ganar esta pelea Sé que es fácil decirlo cuando nada te golpea Y es muy difícil creerlo cuando está alta la marea Pero sé de lo que hablo, nueve meses encerrado Y en ninguno de esos días Jesucristo me ha dejado Nunca me han faltado la comida y el sustento Y es que en medio de la prueba Dios me da fuerzas y aliento Te entiendo, esperar el milagro desespera Y es que por más que ores a Dios parece que nunca llega Pero estando en esta cárcel aprendí que en esta vida Dios tarda en darnos respuesta pero nunca nos olvida No temas, no hay virus ni problema que te dañe Pues en la peor circunstancia tenemos a un Dios más grande Y en caso de perderlo todo recuerda lo que está escrito Jehová Dios, Jehová quitó si al nombre de Jehová bendito Hay un hombre que calma todo temor Un amor que consuela el más intenso dolor Es fiel a sus promesas y me cuidará De mi fe él es mi ancla, nunca fallará Todo va a estar bien Everything will be alright El mundo en su mano está Tu mundo en su mano está El creador del universo Venció toda ansiedad Tu mundo en su mano está Y todo va a estar bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien Se necesitan pruebas y tribulaciones Para entender la Biblia y cada uno de sus renglones Dios permite que pasemos por diversas aflicciones Para comprender que sus caminos son mejores No hay diagnóstico, tampoco mal pronóstico Que desvíen la mirada de quien ama a Dios y cumple su propósito No hay peste, lucha, hambre, angustia, prueba ni peligro Que no sea parte de la gracia y perdón de Jesucristo Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo Podrán separarnos del amor con cual Dios ama al mundo Cuando los problemas lleguen, di fuerte Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Hay un hombre que calma Todo temor Un amor que consuela El más intenso dolor Es fiel a sus promesas Y me cuidará De mi fe la es mi ancla Nunca fallará Todo va a estar bien Everything will be alright El mundo en su mano está Tu mundo en su mano está La creador del universo Venció toda ansiedad Tu mundo en su mano está Y todo va a estar bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien